Y por acá ya estamos de regreso listos a seguir teniendo buenas conversaciones Pamela Suez. De antemano quiero decirle al público, intentaré, intentaré que aquí se dé una entrevista. Voy a tratar de que estos invitados me colaboren. Ay no, me han cambiado. ¿Has cambiado? Sí. ¿Qué es ropa? ¿Qué es ropa? Kenny Gruyón y Shalee Martínez están con nosotros esta noche y estamos felices porque a ley de pocos días para finalmente disfrutar de una nueva peli que llega a las salas de cines de la República Dominicana y es Perdiendo el Juicio. Tú lo perdiste hace mucho. Hace mucho. Hace mucho. Él nunca lo tuvo realmente. No fue dotado, no fue dotado de mucho juicio. Mira, antes de que tú continúes, yo quiero mandar un saludo si es posible. Resulta que gracias, yo empecé con él en Teleantilla, en el programa Fiesta de Teleantilla. Un saludo para tu padre, José Guillermo Suez. Él, tengo bonitos recuerdos de él y de verdad que todavía me queda más. Un gran profesional que admiro y admiraré siempre. Mi papi lindo, gracias Kenny, mi pequeño Jojón. Gracias Kenny. Y a ustedes también porque vamos a hablar un poquito de padres, porque ustedes son padres, hoy es el día de ustedes, pero antes de llegar a esa celebración, nos vamos a anticipar a este gran día que es el estreno de Perdiendo el Juicio. Claro, claro que sí. Cuéntenme un poquito de esta peli. Yo soy muy spoiler. No, sí, la economía de las palabras va a ser. Mi persona se llama Agustín. Ya. Y Agustín está ahí. Y Agustín tiene un tema de divorcio con su esposa y busca a un abogado. Habla tú a otro. El abogado. El abogado. Es de Chedi García en la película. Ay, no, de verdad. Ya, 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 y tú tienes ya la película armada, ¿verdad? Yo me quiero imaginar. El trabajo que pasó Fran Peroso dirigiendo esta peli, yo no me lo quiero ni imaginar. Él y nosotros con Kenny al lado todo el tiempo, tratando de, tú sabes, librarle escenas sin. Difícil. No, yo tuve el honor de trabajar con este caballero. Mi personaje Mateo es un abogado que lo representa a él en el caso que... Chalim, ¿tú te llamaba a Mateo en la serie? Gran Hotel, este el segundo Mateo. Chalim, soy tu fan. Habla, fam. Soy tu fan. Yo veía Gran Hotel. Amén. Yo creo que lo manda a Berlín, manda a Berlín. Sí, nos lo veíamos, chulo, chulo. Es lo primero que pensé cuando me dijeron. Mateo. Y el abogado, nada, él representa a Agustín y Kenny y yo tenemos escena chulísima, la verdad. Ha sido un honor trabajar con él, con Clarisa, con Marco, gran comediante, que me hice muy amigo de él en esa película. De verdad que fue un... Hay un asunto muy chulo en esta película que es como, a ti te va a gustar mucho porque la abogada bella, de Chérez. Clarisa. Es de Zibao. Ah. Y es de la capital. Y es de la capital. Ajá, ajá, ajá. Esa él y esa ahí. Ya lo sabes, ya lo sabes. Exactamente. Hay muchas referencias de eso. Es entre el tiene miedo y la otra... Ah, tiene miedo, miedo a Ana. Mio a Ana. Contesta mal. ¿Filmaron todo aquí en Santo Domingo? No, arrancamos en Santiago. Kenny y yo tuvimos escenas en un lugar hermoso. Campo arrocero. Campo arrocero. Muy lindo, sí. Muy bello y la verdad que la fotografía de esta película, cuando la vean, la dirección de Fran Peroso, o sea, el equipo entero de Caribbean, hizo una apuesta bien bonita, bien chula. Y a mí me da mucha ilusión esta película, de verdad que sí. Quiero que me den la valoración de Fran Peroso como director. Una porquería, de verdad. Yo lo adoro, yo lo amo, Fran. Fran, 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 ese, ¿cómo se dice cuando tú emigras de un sitio a otro? La transición. Una transición entre el buen actor que es a ser uno de los mejores directores de este país. Y te lleva a conocer tu personaje desde la primera lectura. Yo creo que él respeta mucho la sensibilidad del actor porque él es actor. Entonces, como director, él tiene mucho tacto en cómo pedirte las cosas. Pero siempre, o sea, él sabe lo que quiere, que eso es de las cosas que yo más respeto a un director. Cuando sabe qué visión tiene, eso ayuda mucho. Y el lenguaje sirve a ello, me lo enseñó él, no, dicta las cosas. Ella sí que tiene que decir. Ajá. Es mía, no hay cosas así. Pues yo soy el campesino. Es verdad, es verdad. Sí, yo era súper. Es verdad. Es verdad. Que no he comido. Es verdad. No, tú no te dices que es veida. No, no se dice veida. Es verdad. Hasta yo aprendí eso en la película. Así mismo lo enseñó él. ¿De dónde yo soy? ¿De dónde yo soy? ¿De dónde son los peneos de las águilas? Kenny, no estamos hablando de eso. Te vamos a dejar solo aquí. Aquí no estamos hablando de pelota. Yo no sé si va o yo soy aquí. En octubre, en octubre hablamos de eso, que necesitamos hablar en la película. No, 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 no. Ok, no pierda el juicio de verdad. No pierda el juicio de verdad. Hay algún chimesito, alguna anécdota, algo así que haya pasado por ahí que ustedes me quieran contar. A mí, no audica al público, a mí. Kenny, no, yo no sé, déjame ver. No, estamos bien portados, ¿verdad? Sí. Yo tengo muchas cositas chulas ahí, déjame ver. Déjame ver. Los besitos, los besitos de este tipo con Clarisa Bolívia. La que tú tienes en mí, entonces. Cuéntame, Kenny. Oye, yo soy un tipo que siempre he apreciado la telenovela. Se besan, se besan. Oye, yo siempre he visto telenovelas. Los besos de telenovela son los más falsos del mundo. Ajá, como de ladito. Ajá. Los besos del chavo son así. Ajá. Y de Charlie Chaplin son así. Ajá. Ay, mi madre. Aquí. Pero una vaina, pero una lengua. Ay. Un saludo con la Clarisa. Kenny, Kenny, ¿entonces? Ya vendiste la película, Kenny, la vendiste. Una vaina que a mí. Él no está diciendo nada. No, 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 digo que la vendió para que la gente vaya. Ajá. La hizo atractiva. Sí, sí. Todo lo que yo digo aquí no es real. Ajá. Es entre nosotros. Mi amor, el tiri recoge. No, 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 no. Porque, por ejemplo, cuando Fran dirigió esta película, todavía no conocía a Gaby de Sánchez. Ay, Dios. Eso fue al final de la última semana que ya le estaba en el motor. Kenny. Esto va a ser viral. El diablo. Kenny, Kenny, quiero saber algo. Déjame yo. Tú no querías anécdotas para ver. Déjame yo. Eso quería. Tú no querías anécdotas. Quiero saber algo. La película es para toda la familia. Sí, sí. Sí, es familiar. Una cosa muy interesante que tiene la película es que, aunque es una comedia romántica y, obviamente, tiene muchos momentos muy bien ejecutados de humor y demás, hay algo que sucede en la película, sin contar nada, que le da un giro completamente hasta de género a la película. ¿Qué? Y hay algo muy, muy inesperado. Loquísimo. Que nadie se va a ver venir. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo estoy ansiosa que llegue el 8 de agosto. Este próximo 8 de agosto estrena Perdiendo el Juicio aquí en República Dominicana con estas grandes estrellas nuestras que queremos, que nos deleitamos. Con cada uno de los trabajos que nos entregan. Así que nadie, absolutamente nadie, se la puede perder. Vamos a jugar, pensé que yo ni veo. Dinámica de quién ves la... Ah, la dinámica. Vamos a jugar, claro. ¿De quién ves la... Mira, que no le dijiste a los muchachos, pero... ¿Qué? ¿Qué pasó usted también? Ah, espérense que me faltan cuatro, que nos vamos parando. Yo sé que ustedes son padres y tienen la facultad de ser unos padres chulísimos. ¿Dónde voy yo ahora mismo? Estuvo aquí. De aquel lado. De ser unos padres chulísimos, además. ¿Cómo se logra siendo padres jóvenes y divertidos que los respeten? Sí, porque es difícil. A mí no me respetan. No, 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 no. Comenzando, comenzando. O sea, Kenny, tú le llamas la atención a uno de tus hijos, ¿verdad? ¿Y te presta atención? Yo lo que hago es como una... ¿Cómo se te digo? Un ejemplo de, mira, si lo hacemos así, va a pasar esto. Ok. Si esto... O sea, para que ellos piensen y digan, bueno, no puedo jugar. O sea, en tu casa tampoco tú no eres el más fuerte. No, no, yo no soy así, no. Yo no soy aquí. Ah, la rocina, sí. Se le ve. Se le va a la rocina. No, no soy yo, soy yo, soy yo. Se le pone. Es para no meterse un problema. Pomen, ayúdamelo ahí. Vamos a la conchalín. Espera, vamos a la conchalín. Yo. No, yo la verdad tengo, mira, mis hijos la verdad sepultan muy bien. Tengo que darse la lía, aunque tú lo conoces, que ahora tiene 14 años. Tengo tres varones. Ya con Lianza casi tú saliendo. No, pues que vamos a un nacio juntos ya y todo. ¡Todo! Es increíble. ¡Todo! Del otro lado. Y yo, yo soy, yo mantengo como que una relación muy íntima con ellos. Trato de que ellos se desahoguen lo más que pueden. Pero dos veces al año hay que... No hace nada. ¡Cremene a la mata! Ladrar, ladrar. Sí, sí, sí. Hay que dejarles saber. Dos veces al año. Dos veces al año, ¿qué tenemos? Cuando necesario, cuando necesario. Porque, obviamente, con los hijos es bueno mantener como eso. Eso de que soy chulo, estoy aquí para ti, te escucho, pero soy la autoridad. Pero, tú sabes que en el caso mío, a mí se me olvidan los nombres. O sea, a uno le digo el nombre que del otro. Ese es clásico, papá. Ese es clásico, papá. Entonces, yo digo, Armando, Enrique, de Luis. Ven acá, Luis. Entonces, yo hablo con él. Mira, tenemos que ir a la clase de C, de OK, vamos con él. Ah, pues tú vas a romper en este juego, entonces. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a jugar. Ok, vamos a ver. ¿De quién me ves la cara? Ok, fácil. Aquí tenemos. ¿En qué consiste? En las paletitas, que al otro lado tienen imágenes de gente, de figuras reales, del medio, del entretenimiento, la política, etcétera. Ah, figuras conocidas. Ay, Dios. La idea es que ni levantamos para que te tapes acá la cara y él dando pistas. Él te va a dar detalles de esa persona y tú tienes que adivinar a quién tú tienes. Ya, eso es fácil. O sea, ejemplo, a ver si entiende. Salió, por ejemplo, por la suelta. No, 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 no. Vamos a ver. No, ejemplo. Si sale un personaje, yo digo, ¿tiene amores con Fran? Yo sabía que te iba a decir eso. Se sabe que es Dani. Yo sabía que te iba a decir eso. Pero, pero. Te conozco demasiado ya, Kenny. Pero, 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 ¿por qué? Ay, señores, ayúdenme. Vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Es promo? ¿Es promo para la peli? Claro, claro. ¿Tú crees? El maíz de la premier ongain. Ey, 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 ey. Vamos a jugar. Ok, 30 segundos. ¿Cómo es la verdad? Empieza Kenny. Es la granca sola. La mayor cantidad. Si está complicado, pasa. Ok, si está complicado. Lo miro yo, primero. No, no, no. Ok, pero dime cómo la va a ir. Lo metemos para acá. Ya, ok. ¿Qué hago? Ay, Dios mío. Se le viene aquí. Este que me va a dar. Ajá, él lo va a dar. 30 segundos, lo cuyo, por tiempo. Ahí. Aquí, ahí. Ahí. Que no se vea la cara. Pasa. Ahí pasa. Eso está fácil. Sigue, sigue, sigue. Qué difícil, pero. Qué difícil, pero. Sí. Ey. Perdón. Pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Yo soy padre. Ándel, ya, porque se lo va a hacer una. Esa está fácil. Esa está fácil. Mucha película con Franperoso, con su pareja. Franperoso, su pareja. Nácelo, correcto. Próximo. Ahí, 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 ahí. Ahora voy yo. Sí, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Hasta que se acabe el tiempo. Ahí. Ese es mi... Paso. Ay, Dios mío. ¿Pero qué es esto? Gracias a Dios que no se lo pusieron aquí. Vamos, vamos. Es que, es que, Pamela, yo sigo una buena. Ay, mi madre. Vamos a ver. Qué ni, definitivamente. O sea, por ejemplo, por ejemplo, este no lo adivinó. No, por ejemplo, que... Ese estuvo con Carolina Quino. No, ey. El beso es el chante. Espérate. Dime otro. No, no, Pamela, no le enseñe nada. Esta es la referencia que yo tengo. Señores, vamos a tener que... Lo editó este programa. Estoy de maldad, porque tú sabías. Dime otro, dime otro, dime otro. Esa es la fiscal del litro. Sí, es verdad. Pero imagínate la palabra. La lista de las... Es de las siete locas. Tengo siete locas. Tengo siete locas. Tengo siete locas. En la piscina. Ok, bueno, vamos a ver lo que sucede ahora. Yo no... Charlie, no vamos con tu huevo. Charlie, no vamos con tu huevo ahí, mi madre. Charlie, no vamos con tu huevo ahí, mi madre. Tranquilo, ahora tú no más tienes que levantar la palestrita. No, ahora sí. ¡Ah, no, no, no hay que adivinar! Ahora tienes que adivinar. Ahora te toca decir los nombres. Peor o más peor. Peor o más peor. Ok, no fuimos. Tiempo. Ahí. Ese tipo habla más flebla. ¡Güey! Al mediodía. ¿Eh? Aquí, aquí, en el canal. Y le dicen el yaquito. ¿El qué? El yaquito chiquito. No, no, yo dije, oye. Próximo, próximo, próximo. Dale, Charlie, próximo. Ahí mismo. Ese. Tuve una hija con Yailene. Ese. Diablo, Anuel. Anuel, correcto. Próximo. Ah, pero por lo menos. Ahí sí sabe el mundo urbano. Él avise. Él avise. Él avise. Eh, coño. Eh, él avise. Ah, estaba Raquel Arbaje, por diablo. La que es peña. La que es peña. La que es peña. Coñores, corten todo eso, por favor. ¿Qué, niña? Corten todo eso. Lo más, lo más, lo más importante y la moraleja de este juego es que Chalim sabe que Anuel tuvo una hija con Chalim. Oye, oye, qué bárbaro. Señores, mira, no me vuelvas a invitar para más juegos, de verdad. No, no, Chalim, eso todavía. Óyeme, Chalim, ojalá mucha gente vivir como tú. Claro que no tan sabe. ¿Quién es quién? Claro, sin saber quién es quién. ¿Tú no lo sé? De verdad es mejor lo que te digo. ¿Tú no lo sé? ¿Qué es eso? ¿Tú no lo sé? No lo sé quién es. Bueno, pues dejemos de una. Dejemos de una. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Dale, vámonela, vamos a ver. Vamos a ver. Añale, añale, añale. Añale, añale. Añale, añale. Añale, añale. Añale, añale. Ah, ese es fácil. Es siempre hable así. ¿Quién ese? ¿Quién ese? Es quién, quién ese? Su mujer. Su mujer. tiene una correcto el juicio a partir de este 8 de agosto en la República Dominicana no se la pierdan aquí nos vamos a la pausa gracias Kenny gracias Yali nos vamos y cuando regresemos hay más contenido aquí en Pamela Code Show usted no le cambio que fue